Ya estamos adentro, estamos esperando a los chicos de Guasones. Estamos ahí, a minutos nada más de poder estar en la exclusiva, de ver este acústico gran Rex. Mirá estos los que me traje, mirá. Todos los oyentes de MEGA que estuvieron mandando mensajes de texto, pusieron Guasones al 22722, contestaron las preguntas. Estos son los que saben, eh. Son los que más saben de todos. Oyentes de MEGA que están acá con la exclusiva. En un rato, ya cuando después lo veamos, vamos a preguntarle a cada uno de ellos qué les parece. Pero me parece que están copados, mirá. Están copados, mirá. ¿Están copados? ¡Sí!